Bienvenides a un nuevo video de The Drangers En el video de hoy les vamos a hablar de los mitos y leyendas que se han contado en la edición Antes de empezar este video no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita Para que recibas las notificaciones de nuevos videos que subamos El primero es el Tunchi, el Tunche, como quieras decirle Vamos a agarrar porque no me dio un culo, madre El Tunchi o el Tunche es un espíritu que va a dar Por la oscuridad de la selva, o sea, por la noche Se le manifiesta más a aquellas personas que son maldadosas, malas ¿Y cómo es que se manifiesta este espíritu? Silbando, una, dos o hasta tres veces Pero de una forma muy alta, muy aguda y con mucho eco Todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Es como, es como... Creo que todos tienen algo de malo Sí, o sea, sí, todos No me digan que... Todis Todis Y este silbido puede llevarte a la muerte o a la locura Como hemos dicho, o sea, es feo, o sea, es feo Debe ser feo sentir que te sigue solo a ti O sea, porque eso te persigue Si tú lo atacas o te burlas de él Como que, ay, usted escuchaste al silbido y te burlas de él Se dice, esa creencia, que te sigue Él es el espíritu, te sigue, te sigue hasta que te vuelve loco o te mata Bueno, el siguiente es el bufeo El bujeo, ¿cómo es por ahí? Bufeo, bufeo Bufeo, bufeo colorado Este color Pink Es un delfín rosado que se convierte en un viajero extranjero Que enamora a la muchacha elegida Enamora a través de atención y regalas Como es Sugar Daddy, pero... Malvado Es Sugar Daddy Regalas Tráiga la cara a una mansión y así Siempre visita a la elegida por la noche Mejor dicho, antes de que amanezca Se va Se despide y le dice Chao, querida Nos vemos Eso es en la coca Después de que ella pase, o sea, la elegida Pase tanto tiempo con el extranjero En su caso, Sugar Daddy Delfín Este, ella va a comenzar a tener conductas extrañas, ¿no? Como estar siempre a orillas del río Si la familia no se da cuenta de esto Pues va a ser imposible ayudarla Porque ella va a estar en un punto donde se va a lanzar el río Y pues jamás va a volver Nunca Nunca jamás 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 En mi familia ha habido uno Se lleva a las personas que son infieles Malas Y que están peleando por la tierra O sea, como por Como por ¿Cómo se llama eso? Policia Eso, la policía Como Sí, digamos Peleando por una Por una tierra que no es tuya ¿Sí? No se escucha muy ficti Pero sí es verdad ¿Ok? Una personificación Con los pies hacia atrás Se puede decir que es verde Es verde La madre monte toda verde Obvio Es como monte O sea Inteligente Y lo más peligroso Es que se puede convertir en un familiar tuyo Muerto ¿Sí? Digamos Si tú estás por el monte Vagando por ahí Te convierte en un familiar tuyo Que pues que no has visto en años O que está muerto Chao Quédate un pico Ya ni te vas ¿Ok? O sea, no No, 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 no Nunca Ni saludar Ni hablar Ni mirar No, no Esto no es de verdad Sí, como que Uy, chayito Querida Y bueno chiques Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Esta, digamos Sección de mitos y leyendas Si quieren otro Igual a este No olviden Suscribirse Darle like Y activar la campanita Comentar y compartir mucho Porque eso nos ayuda Así que Un fuerte abrazo Picos en elfines Y picos en la valla Chao, chao Chao